¡Suscríbete al canal! Ya eres mujer, déjate llevar No atentes contra tu voluntad Dime tú que tanto tienes que pensar Mi propuesta es razonable Ya eres mujer, déjate llevar No atentes contra tu voluntad Dime tú que tanto tienes que pensar Mi propuesta es razonable Quiero tenerte un buen rato en pose en cuatro Toda la noche encerrado, sofocado en un cuarto Pelea de locos, tu brava y yo bien batro Háblame claro y si tú quieres ya no te trato Y dame un buen dato Cansar los malos tratos Y que tus amigas se pongan en tus zapatos Yo soy Pablito Mussolini, homicida En saco dile a tu novio el imbécil que cuida y lo mato Y que grite en alto la doña que yo soy capo No quiere decir que es verdad que yo anda en asalto Yo solamente me estoy dedicando a los raptos de niñas lindas como tú Tú, tú, seamos sensatos Te amarro y te desato Pero no vengas con tu primo que se manje pato Mientras tú fregas la joya Yo estoy rompiendo los platos Aquí yo soy el que reparto Y a todas las parto Ya eres mujer, déjate llevar No atentes contra tu voluntad Dime tú que tanto tienes que pensar Mi propuesta es razonable Ya eres mujer, déjate llevar No atentes contra tu voluntad Dime tú que tanto tienes que pensar Mi propuesta es razonable Linda palomita, ¿qué haces tan solita? Regala una sonrisa y un par de palabritas Te invito a una cita Y si eso a ti te excita Te juro que hoy dejas de ser señorita Puro juego en mente, pérdida de conciencia Han pasó segundo y ya duele tu ausencia Tráeme la anestesia y no pongas resistencia Tú no eres loca, no, tú no sufres de amnesia Desde el primer momento en que yo te vi Te reservé una entrada VIP Ay, no digas que no me sabrías qué decir Si te mueres de ganas por decirme que sí Rumores en la calle van a existir Pero no es imposible si tú estás junto a mí Ay, no me digas que tú eres feliz Si te mueres de ganas por decirme que sí Ya eres mujer, déjate llevar No atentes contra tu voluntad Dime tú qué tanto tienes que pensar Mi propuesta es razonable Ya eres mujer, déjate llevar No atentes contra tu voluntad Dime tú qué tanto tienes que pensar Mi propuesta es razonable Mi propuesta es razonable Oh, no Es el kit, block, like this En el West y el East Oh, no es billy, riquita, wey, block, like this En el West y el East Ya eres mujer Ya eres mujer Ya eres mujer Aquí la moda invierno No eres tú No eres tú No son estudios No son estudios No son estudios